La verdad que es una obra que es muy importante para la zona. Este es un camino vecinal que comunica Crucista Séptima con Don Cristóbal. Son más o menos 12 kilómetros. La parte más complicada son estos seis. Y la verdad que para nosotros que tenemos que circular todos los días, nos simplifica bastante, nos ahorra 30 kilómetros más o menos. Porque si no tenemos que salir a seguir. La verdad que en este momento estamos agradecidos por esto. Esperemos que se pueda terminar porque sabemos que no es el único lugar que tiene problemas. Así que bueno, desde ya agradecido a Vialidad. Y esperemos que al finalizar esta obra también se pueda seguir con el mantenimiento que es lo que hace que la obra realmente tenga el valor que uno desea. Porque estos últimos meses que ha llovido bastante, este camino directamente se anega totalmente. Entonces el tener un desagüe adecuado hace que realmente el agua drene y no se destruya totalmente el camino. Nosotros tenemos algo de agricultura y tenemos una granja de cerdo. Por lo cual tenemos que entrar y salir con cerdo toda la semana salimos y cada 20 días aproximadamente tenemos que entrar con alimento, con materia prima para hacer alimento. Y la verdad que se nos complica bastante porque el costo de hacer 30 kilómetros más con un camión, con cereal o con los cerdos también influye bastante más en estos momentos que la situación es bastante complicada en todo aspecto. Bueno... Bueno...